bien, yo creo que tendría que spotear pasivo... no, mira mira mira, mira ese chulchil, creo que le pego a Oso o a Arti bien, por el spoteo pasivo es... bien, vamos a pegarle mejor chulchil 1, estoy... espero no caerme el pelo, un poquito más, un poquito más, ahi 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 ahi, no la concha de... vea por lo menos lo mate del KV-1 se con cuenta challenge, ya no me acuerdo como carajo lo llamé, pero bueno, vamos como estamos viendo, ya varias partidas, creo que esta es la tercera partida que me mando con mi Jackpanther si, tercera partida ya con mi Jackpanther, estoy haciendo un premio peorro, 900 de año no me gusta para nada en esta... en esta etapa del día bien, estoy grabando esto martes, ya saben, el jueves no voy a poder... tampoco tengo ganas de grabar nada o sea, es un día bastante estresante para todos, por más que el examen sea virtual ya lo desaprobé y es como, carajo, lo hice virtual y lo desaprobé pero bueno, son quisquillosos más que nada incluso, mira, esta de Rompanzer acá jajaja, no se que tanque se le haga hoy en el futuro jajaja, bien, con Jackpanther estoy llegando a 51.000, me falta muy poco, creo que era 77.000 77.500, me falta poco, incluso podría hacerme el piola, desbloquearlos, jugar unas partidas más y comprarlos, jugar unas partidas más y desbloquear estos dos y después este y dejarlo con estrellita me encanta eso creo que va a ser una de las... mi próxima challenge dejarlo con marquita de excelencia aunque en esta línea vamos a la línea aunque en esta línea, como pueden ver, está un poco rara o sea, arranqué acá y... ¿qué pasó acá? jajaja, este es el booster que te da World of Sands cuando tenés una cuenta nueva o sea, ahí vuelve el tanque de la batalla sincronizando ahí, 10 fichitas, claro, y se... ufff peor repartida eeeh, entonces, lo más probable es que quiera ir de vuelta a un Jackpanzer 100 ya que estamos, aprovechamos el tren y voy a ver si este Jackpanzer 100 lo podría llegar a sacar antes de llegar a marzo porque no quiero tampoco matarme pero... vamos a ver qué onda o buscamos una forma en que sea algo divertido este challenge y yo no tener que estar jugando mucho tiempo en esta cuenta porque realmente no tengo ganas de jugar en esta cuenta mucho tiempo pero... algo se me va a ocurrir onda... qué sé yo... eeeh... 100 días challenge a ver si llego en 100 días de... de un cero porque, honestamente, no tengo ninguna línea armada bueno, de vez en cuando me están dando unos... malditos... eeeh... planos me están regalando muchos planos Warbunny mirá, mirá, planos, 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 planos de todo, planos de todo, boludo yo que... yo que era experiencia libre y los desgraciados me dieron planos planos y bueno, eeeh... agarro, qué sé yo... 100 días challenge y plum, le mando que en 100 días tengo que llegar a un proyecto yo sé que en mi cuenta normal en 100 días sin premium no lo hago ni en pedo y sin booster no lo hago ni en pedo pero los booster los voy a usar porque... son booster, están ahí por algo ahora, actualmente estoy usando un booster de... 200% de la experiencia ganada en la batalla durante 3 horas 300% de la experiencia libre ganada en la batalla durante 2 horas y... 100% de la experiencia de la articulación ganada en la batalla durante 2 horas y... ah, podía haber excluido un mapa más que estén excluidos solamente... es provincia pero me quedan 24 horas de premium así que... al pedo de excluir otros y después... no volver algo que hice fue comprarme el 34 escudado otro tier 5 más que nada porque estaba a 1500 bonos entonces... bueno... necesito créditos y... vamos a buscar una forma de conseguir créditos capaz que ahora me compre el tier 8 y voy a necesitar muchísimos créditos entonces... si tengo estos dos... ehm... lo amortizo un poco más el Super Hellcat es un tanque especial no da créditos el T-52 lo mismo son tanques especiales no te dan créditos como si lo dan estos dos tanques tier 5 así que... jugaré 80.000 batallas con estos eh... sigamos con la Jack Panther estamos en 81% en algunos de habilidad eh... falta poco aunque estaba viendo... eh... no sé si ya tengo la... algún libro... le podría meter algún libro para estar un poco más cómodo y jugar con este tipo pero al mismo tiempo no sé si... me voy a pasar esta tripo para... eh... el Fairly y hacer la nueva tripo acá me parece medio absurdo o... no sé... no sé... no sé qué... no sé qué va a hacer pero podría ponerle uno... me haría 5% más... eh... es... mmm... nada... por 5% más... como que... mmm... nada... capaz que cuando... más adelante... más adelante... por el momento es como que... mmm... 5% más... es poquito... es poquito... está bien... ya era 86 pero... tampoco es que me trence tanto... bien... vamos a jugar... me falta muy poco... eh... no sé si voy a hacer una o dos partidas en este video así que... aténganse las consecuencias... fue bastante chistoso para mí... eh... lo que vieron... al principio del maldito video... eh... estaba jugando de repancho y... dije... bueno... vamos a pegarla acá... pum... me caí... shit happens... bien... mapa de mierda... honestamente depende de donde me toqué... me tocó del lado que no me sé... ¿dónde está mi mouse? bien... vean la línea 0... ese está en verde... obviamente es donde voy a estar yo... no me lo sé... no me lo sé jugar... eh... siempre me toca el otro lado... entonces es como que... bueno... el mapa es simétrico... de alguna forma... u otra... es simétrico... y... no me gusta este mapa... jaja... está bueno para jugar... pero no... 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 no me gusta... y hay otro perro si se lo llega a escuchar desde mi vecino... eh... si... tengo vecinos... todos tienen perros... y ladran y echan los huevos... bien... eh... por este lado... creo que me voy a caer en esta zona... el otro día hice eso... y... me gusté... me gusté... me gusté... como jugué... incluso en otra partida... creo que... no... con mi otra cuenta... estaba jugando con el tier 5... el francés... una bosta... a mí nunca me gustó... no me gustó ese tanque de la bosta... estoy viendo si puedo terminar de... de... sacar una buena tripulación... con... mis... mis tanques premium de... de esperancia... TDs... y ahí sí vuelvo a jugar con el tier 6... porque si no... es un poco tedioso tener que... otra vez estar armando una nueva... tripulación... y aunque vos me digas... pero Vergara tenés ahí un montón de... de... de esas cositas... de... no me sale ahora... de los... manuales de entrenamiento... no tengo ganas de gastar 2 millones de créditos... en un manual... y los que tengo gratis... es como que... genial... son gratis... pero... no tengo ganas de gastar créditos en eso... es como... bueno... alguien más quiere venir acá... eh... estoy bien... que regalaban... que regalaban... el otro día estaba jugando así... me... me... me empujó un tanque boludo... fue como... no... salí acá... este es mi lugar... me fui... lo mató la artillería... fue genial... karma instantáneo... chabón... bien... uno de los puntos a controlar de este mapa... va a ser esta zona... próximamente capaz que empiece a hacer videos de ese estilo de... de... cómo se jugaría una batalla... eh... líneas de tanque pesado donde tienen que ir... los tanques... eh... livianos... como hacer un espoteo... y toda esa bola... eh... probablemente... voy a necesitar ayuda... para hacer eso porque... uff... pensé que se rompía... esa pared... lo juro... eh... como saben... yo soy... un poco ansioso... en muchas partidas... ¿ese se rompe? nooo... no se rompe nada... de acá... a ver... a ver... a ver... a ver... está bien uno... está re lejos... está del otro lado... no sé si me van a descubrir... no sé si me van a descubrir... bien... como les decía... eh... voy a ver... eh... si hay... capaz algún comandante de... de... de titan... se anime... y me ayude... y hagamos... unos videos... así... explicando... cómo jugar en... en un mapa... actualizado... o sea... hay videos ya de ese estilo... pero... son de... de mapas viejísimos... eso por lo menos... eh... más o menos... sepan cómo jugar en un estándar... con alguien que... sepa jugar mejor que yo... yo sé jugar... a veces... pero son muy... muy ansiosos... o sea... no me gusta estar... por ejemplo... campeando... sé que... estos dos están campeando fuerte... y capaz harán un muy buen... eh... WN8... al final de la perdón... uff... se la derredieron... no 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 no... allá amigo... no no no... se la derredieron... ya está... fue... que avancen... yo me quedo ahí... campeando... yo me iba a mandar ahí... soy... soy bastante... así... ansioso... eh... no me gusta... campear... y estoy jugando con un TD... o sea... me quiero tocar... un nomás el otro... lo bueno que con ya... el... Jack... 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 Jack de 100... vamos a decirle... eh... ya consigo... eh... jugarlo como un tanque pesado... me gusta... mucho... jugarlo como un tanque pesado... eh... acá hay... o sea... hay mucho odio por parte de los jugadores por Schumann... que es... eh... se mandan... capaz... alguna que otra... eh... otra... cagada de ellos... pero la culpa es tuya... no sé... siempre... siempre la culpa es de lo que... nunca... nunca apropia... Oh me viene... yo me viene... me viene... No sois in潮s ni si es... el cap de donde se lio... ...el cap de enfa... Willos... dice... obvio é... que esta parrida está re perrr dida... la re Dingen... el cap.. ah... ahí... no! a qué le pegué... estoy tirando a ver toma así de poco podemos Hell Kitty desapareció el Hell Kitty ¿lo veo al Tiger? ah creo que creo que tenemos no tengo que tener mucha suerte para pegarle ahí si ese Hell Kitty me lo espotean ¿sabes como se lo hago hoy? le saco tosiguiento no, no se lo hago ni a palo porque están lo malo cuando se te muere ligero es que después alguien tiene que salir a spotear y los medianos únicamente son campers y los pesados son campers y así como está todo el día tienes campers, tienes campers y también puedo decir groserías como no sé ustedes ya saben que yo estoy pensando no 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 las te juro yo había cerrado el rotor ¿o no? hola jajajaja jajajajajaja me encanta hacer malo jajajajaja ee ee Campero, ¿qué haces? Me va a matar, me va a matar, me va a matar Se mutió Bien, estamos con el KB-13 Que está yendo para línea Bien, ya espoteó a la Hummel La FB-207 para mí está en esta zona La otra Arti No te mueras, no te mueras No te mueras amigo, de vos dependemos Tenemos que exterminar a las 207 y a la Hummel Rameala, dale, tirate así de una Tirate, 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 ya fue Ya fue Ya, pero hice mucho tiempo listo Te va a matar Uh, se la dio la GW Tiger Bien Usó más la cabeza que yo Yo me hubiese mandado y que sea lo que Dios quiera Que lo pife o que me la pegue O que si le pega me salí poquito Bien, la MX se está enfrentando a los Stuart Emil o al Hellcat No, al Hellcat se está enfrentando, el Stuart Emil está corriendo para el otro lado El Hellcat se dio vuelta Se dio vuelta Y creo que el Stuart Emil lo va a ayudar Nosotros acabamos de perder a la RHM Que la RHM acaba de asesinar al AMX hace típico Por el Hellcat Me vas a acordar las tortuguitas Ey No, se fue Es una de las cosas Que a mi no me gusta de World of Tanks Cuando pedís ayuda O cosas así A mi me pasó Exactamente eso Quedar en esa posición Aparte, sin el Hellcat Vamos a perder Sin el Hellcat Vamos a perder El Sturge Remil está stock Tiene un cañón así ¿Así de lejos? Así Podrías decir que es un Dicker Max Yo a veces cuando escucho ese ruido Pienso que tiene camuflaje Pero realmente no sé si es así o no Para mi lo es Para mi tiene camuflaje puesto Que está bien Es un TV Ah, que Que mala leche Pero es Hellcat Eso también está mal De las mecánicas del juego Pero también te expone Cuando Tienes un compañero Que no ve el minimapa O tienes un compañero Que No lee Los chats Porque puede ser que Él sea buena Una buena persona Y vaya a ayudarlo Pero no está leyendo el mapa El chat Entonces Puede no llegar a saber Qué le pasó Al Hellcat De esa forma No Por lo menos yo quiero pensarlo De esa forma No que es una mala persona Y me dijo Fuck the Hellcat Bien Lo tenés ahí Atrás tuyo Cuidado el tirito Cuidado el tirito Bien Agarró el tiro Eso está buenísimo Que haya agarrado el tiro Porque nos damos Una mejor chance De victoria Ya que el Super Hellcat Enemigo No sabemos dónde está La última posición fue acá Pero Hay que ver dónde está F6 F6 Marca El Super Kitty Todavía tiene tiempo No sé por qué Está haciendo esto Pero bueno No ¿Por qué? Chocalo 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 Cuando te cargue Ya está Estás listo Creo que Bien No Chocalo Ya puede Chocalo Lose the force Look Ah es más pesado Porque es un Super Conker Ahora me da cuenta Y vamos a perder Porque este Va a morir a manos Del Super Hellcat Que se debe encontrar Acá atrás No tiene blindaje suficiente El otro Super Hellcat Está dado vuelta Así que Lo podés encontrar Por la cola Es una partida Bastante atípica Esto Me es muy raro Ver que el cañón Puede hacer eso La verdad Me es raro No sé si en la vida real Podría llegar a ser eso Un cañón Es extraño Pero bien Mientras tanto Para atrás Para adelante Para atrás Para adelante Pobre Hellcat Me pasó Estar en esa situación En un ¿Cómo se llama esta batalla? En un front line Que Que agarro el puse Ayuda 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 Y vino un latino No me acuerdo El nombre Y me vino a ayudar Mil gracias Chabón Si vamos a estar siguiendo Viendo esta batalla Para ver si es una victoria O una derrota Quedan 3 minutos Todavía Es raro Es raro Esta situación Que pasó ¿No? O sea Yo creo que con el Super Hellcat Ya hubiésemos ganado la partida El Super Hellcat enemigo Se me hace que Hay una gran probabilidad De que termine ganando esta partida Dado que puede matar a este Sturer Elming Que está en 9 de vida Y encima está por detrás Y ahí se muere de costado Y ahora nos queda En nuestro amigo Hellcat Dado vuelta Que La única chance De victoria No, no hay chance De victoria Porque iba a decir La única chance Es que venga De esta sección Así lo puede pedir Tiro Pero No Y si viene de acá Uh Ya lo vio Ya lo vio Ya lo vio Ya lo vio Si lo revio Se murió Recuerden gente Lean el chat Honestamente Es importante Que lean el chat De lo que está pasando No lo pongan En ocultar A todos Porque te molesta Eh World of Tanks Es un juego así En donde tenés que Si realmente querés jugar bien Querés ser competitivo Y todo eso En una estándar Tenés que Por lo menos Tener un ojo en todo Tener un ojo En el minimapa Tener un ojo En la partida Tener un ojo En que tanques Están espoteados No están espoteados Tener otro ojo En que carajo Están diciendo Los del chat Muchas veces Van a ser insultos Porque bueno Con manera tóxica A veces Pero Tenemos esa cuestión 1752 De De experiencia No está mal Podría estar mejor Pero bueno No está mal No vamos a enojarnos Un 53 Esto Falta poco Falta poco Vamos una más Y nos jodemos más Fue bastante rara Esa partida O sea Yo pensé que el Sturl Iba a rescatar Al Hellcat Iba a ser ese Amigo fiel Como Toma chabón Acá te rescato Y agarró Y agarró Se fue para el otro lado Bien Estoy otra vez Como top tier Porque No la otra No había tanques tier 8 Estoy como top tier Genial Buenas noticias Batman Las malas noticias Son que Estoy en este mapa Que les odio Autopista No me parece Uno de los Mapas Geniales De World of Tanks En una época Me gustaba mucho Pero ahora es como que Pero es desgracia A6 Esta zona Está re chetada Para campear Ahora ya no Perdió su gracia No voy a poder Campear A nada De lo que está acá Estoy diciendo campear Porque realmente Estoy usando un TD O sea Que esperan La lógica De un Jack Panther Es hacer lo que le hizo A Tiger O sea Estar en una posición Que pase un tanque Y pum Toma Beach O si no Ir y ayudar A las tropas De infantería Se usaba de esa forma Los tanques No eran Destructores De otros tanques Utilizando estas tácticas Modernas De ir y chocar Los Nada Incluso Si chocas A otro tanque Te podes morir Pasó en Prokhorovka Eso mucho Muchos T-34 Atropellaban A los Tiger El enemigo Para ganar La batalla No tenemos Ligero No tenemos Ligero Esto va a ser Una batalla De mierda Ah Casi me lo robo Realmente Va a ser Una batalla Horrenda Porque estamos Ciegos Estamos Ciegos ¿Ves? Ya me joteo Ya me joteo Ahora me va a venir Un corchazo Al enemigo Chito Chito Adelante Adelante Lo mas probable Que tenga T-D's Acá Un T-D Por acá Y algún otro Perdido Por esta zona Es muy probable Si voy a arriesgarme A decir Así suponiendo Amx Algún Super Hellcat Algún Hellcat Y Super Hellcat Por esta zona Puede ser Que otro Hellcat Acá Puede ser No digo que si Puede ser Como todavía no desbloqueé El último La última radio Pueden ver Que acá Me falta información Es vital Tener todo A full Gente Pero yo Quiero sacar el tirocho Lo mas rápido posible Entonces Es como que Bueno Ya fue Radio Yo uso Spotify Marcas Auspicia Este video El Spotify Me acuerdo Ahora tengo Spotify Premium Porque me lo regalo Mi tío Pero Antes tenía Spotify Normal Y Era Era como A ver Cómo Cómo decirlo Uy Cómo se la están dando El chito Era escuchar una canción Y que de repente Aparece una 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 publicidad No sé Qué onda Bien Estamos Estamos re Mal En esta zona Lo mas Lo mas probable Es que me vaya Donde está el Hellcat De esa posición Debido al rango De De disparo Que sería Esta Línea amarilla Que sería El mismo Rango De Ah no me acuerdo Creo que es renderizado No es Pero es como Que te Si creo que es renderizado Que te renderiza Todo lo que Lo que hay alrededor De De esto Y para que vos lo veas Creo que es Unos metros antes Algo así Depende Depende La computadora Computadoras Buenas Te renderiza Bien Todo Computadoras Malas Te piden La jubilación Osta Mirá esto Minecraft Últimamente Tiene mejores Tráficos Que Mi computadora No quiero Jugarme La por acá Porque voy a Comer el tiro Soy muy lento Estoy con Las rugas Más Más Que soportan Más peso Pero Estoy bastante Stock De pronto Flash Chicate Vicky Hace un calor Yo vivo en argentina Pero No sabe Y hace un calor Hermano En buenos aires Estoy hirviendo Tengo Tengo esas ganas De irme a Me refotear En el norte Esas ganas De irte Viste al norte De un continente Onda México Onda O Estos Me refiero Un Canadá O México Mejor Un México Porque Estaría mucho Más Como Con el Español Pero para no cagarme tanto de calor, te lo juro, hace un calor, hace un rato reanudicé un video y dije, chao, se va a prender juego todo acá, adiós YouTube, te voy a extrañar, iba a decir, pero sobrevivo la cosa, sobrevivió. Uff, el hermoso tiro. Bien, ahora nos quedan 3 artis, odio que haya tantas artis en tir bajos, porque no pueden tantas artis en tir altos, porque no hay, porque nadie llega, todo el mundo se aburre en el tir 8. Pero bueno, tenés 800 artis en tir 5, 800 artis en tir 6 y 800 artis en tir 8, como mucho. Como mucho, 2 en tir 9. Uff, boludo, lo que están jugando estas artis. Te matan 3 veces antes que digas hola. Suscribite a mi canal. Yo cuando juego con arte le voy a robar todo, boludo. El Philephos 500. El Philephos 500. De esta más aburrido. No, le maté un tanque. Eh, vio acción este. Ok, ya sé dónde hay un tanque enemigo. Dispara de vuelta, my friend. Le pego al piso. Ok, ahí está el M-12. Todo derecho, derecho, acá. Y también debe estar su 14. Ambos están... Recalculando. Hola. Hola. ¡Ladrón! A ver, a ver, a vos. A ver, a ver, a vos. Más. A ver si te puedo, te puedo robar. Oh, si. No, no me lo puedo robar. No, no, no. Me ganó la otra artis. 500 de daño, weh. No, no, no. Buah, buah, buah. Es que no me gusta el mapa. Joder, tío. Bien, gente, eh, calculo que para cuando salga este video, calculo IO que ya voy a tener desbloqueado la Jackpanther. Seguramente lo publique en Facebook y como ya lo dije antes, voy a estar jugando en algún momento con mi cuenta Sheriff, se los prometo. Voy a estar jugando con mi cuenta Sheriff, y ahí los que me maten van a tener hoy en la cuenta Sheriff. ¿Ves? Me dan todos planos. O sea, me dan planos de este, planos de este. Claro, no tengo desbloqueado nada. Un poco más voy a desbloquear tanques por planos. Porque mirá, me dio dos planos de este, del AMX 65T. O sea, 30.000 menos de, 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 de desarrollo. O sea, una locura. La aplicamos aquí, la de la cuenta premium y, guala, hice más de 2.900. Y si, en un momento voy a llegar, creo que voy a hacer un poco más de 60.000. Y si yo a unos 65.000, eh, ya fue, me quedo acá jugando, eh, y listo. Pero bien gente, eso fue todo. Mil gracias por estar acá. Mil gracias por seguirme en este maldito challenge. Que no sé por qué dije, vamos a hacerlo. Por el momento, vamos bien. Espero que no, 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 no pase eso. Veníamos bien, pero pasaron cosas. Eh, me falta muy poco para desbloquear el tirocho. Y, según mis cálculos, hoy es 10. Eh, si los desbloqueo antes del, eh, del 12. Que es donde este video está saliendo. Eh, ya estoy más que bien para obtener el Scorpion en esta cuenta. Ahora, si vos tenías esta misma situación. De estar con un tier 6. Yo estoy jugando como mucho 10 partidas por día. No estoy jugando más que en eso. O sea, una hora o una hora y media de juego nada más. Por día. Y, bueno. Me regalaron cuentas. 5 días. Premium. No es mucho. Pero con los boosters reba. Y los boosters los regalan. ¿Y vos no pudiste conseguir el Scorpion? Mmm. No hay excusas para no conseguir el Scorpion. Nadie tiene excusas para no conseguir devuelta el Scorpion. Bien, gente. Nos vemos en la próxima. Soledadera21. Como siempre. Si no lo estás. Suscríbete a mi canal. Es gratis, chabón. Y dejame tu like. Hasta luego. Adiós.